¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, pues, como siempre yo muy feliz de estar con ustedes, este, como cada semana. Estoy muriendo a un poco de frío, pero pues todo bien, todo bien. Y pues les cuento que el fin de semana me fui a andar en bici, como cada domingo, y de repente vi un mural que me encantó y dije, my God, pero qué bonito está ese mural, de verdad me encantó. Y dije, de verdad se rifan muchísimo la gente que hace street art. ¿Ustedes saben qué es el street art? Bueno, pues, ahorita se los voy a explicar, pongan mucha atención. Y bien, pues fíjense que cuando hablamos de street art, arte callejero o arte urbano, nos referimos a las técnicas informales de expresión artística que se dan en la calle de manera libre, algunas veces incluso de manera ilegal, my God, usualmente en las grandes ciudades. Se trata de un tipo de intervención artística de vida corta y que no aparece en los museos. El objetivo del arte urbano es sorprender a los espectadores con un mensaje revolucionario o crítico sobre ciertos aspectos de la sociedad, de la política que se vive el día de hoy. De ahí la ironía se ha convertido en uno de los lenguajes más importantes de los artistas. ¿Cómo ven? En este tipo de expresiones artísticas se engloba tanto el grafiti como las plantillas o esténcil y un variado número de técnicas y recursos empleados para ilustrar paredes y otras superficies urbanas, como trenes, el metro, autobuses, anuncios publicitarios, entre otras cosas. El arte callejero se maneja en una delgada frontera entre la expresión estética, política o social con el vandalismo y otras formas de intervención ilegal de la fachada pública de las ciudades. Esto se debe a que a menudo en su afán de hacer visible su trabajo, su mensaje, los artistas llegan a trepar superficies elevadas, intervienen señales de marcaje urbano o anuncios gubernamentales, traspasando los límites de la propiedad privada. E incluso para algunos personajes son los responsables de una forma de contaminación visual. Por esa razón los artistas callejeros suelen ocultar su identidad y esconderse tras un seudónimo artístico. ¿Cómo ven? Y bueno, como ustedes ya saben, me encanta hablar un poco de la historia, de ciertos temas. Entonces encontré que el término street art surge a mediados de los años noventas también bajo el nombre de post-graffiti, para identificar una serie de expresiones artísticas heterogéneas y usualmente anónimas que empezaron a inundar las grandes ciudades del occidente. Ya existían estas técnicas como forma de protesta o de denuncia popular. De hecho, más o menos a mediados de los años 60 ya se empleaban las plantillas en París. Pero a partir de entonces empieza a convertirse en una forma de expresión de subculturas. Ahora bien, existen diferentes tipos de arte urbano. Entre ellos tenemos el famoso graffiti, que es la pintada tradicional, es decir, los dibujos o escritura clandestina que están en las paredes de la ciudad. Solo que en este caso del arte urbano, esta pintada no solo lleva el mensaje de protesta, sino que también adquiere todo un sentido estético y pues va acompañada de ciertos dibujos, formas, mensajes cifrados, etc. Por otro lado tenemos el stencil, que hagan de cuenta que funciona como una plantilla de plástico, o sea, lo pueden hacer con plástico o con papel, y entonces lo que hacen es recortar la silueta que se desea pintar. La pegas a la pared y después ya haces tu pintura y queda una figura elaborada junto con algunos textos. Y bueno, pues por otro lado tenemos lo que son los posters, que son impresos con papel u otros materiales y pegados con engrudo en las paredes o posters y permanecen ahí mucho tiempo. Permiten combinar varias para formar una imagen de gran tamaño. Y finalmente tenemos las esculturas y otras intervenciones. ¿Y a qué me refiero con esto? A que existen otras formas de arte callejero más atrevidas, imagínense. En donde se interviene con objetos de la vía pública, como casetas telefónicas o incluso con billetes. My God. Combinando la escultura con otras artes gráficas. ¿Y a ustedes, cuál les gusta más? Y bueno, para ya no echarles mucho choro, nada más les quiero compartir algunas de las características. Como primera característica está que son efímeros. Por lo general este tipo de intervención dura muy poco, ya que las paredes vuelven a ser pintadas y las superficies limpiadas por el mantenimiento de los gobiernos locales. Sin embargo, siempre quedan fotografías y filmaciones de ellas. Por otro lado, son clandestinas. Porque esto puede ocurrir durante la noche o la madrugada, de modo que cuando la gente ya sale a trabajar o a su vida diaria, encuentra la sorpresa de este tipo de arte. Y bueno, pues ya que hemos visto esto, la verdad es que podemos concluir que el arte urbano, street art o arte callejero, es una forma de expresión en donde podemos plasmar un mensaje. Y eso la verdad me encanta porque es algo como muy visual y que, pues es fácil llamar la atención. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes pueda colaborar en hacer un mural grupal. Ya les darán indicaciones. Por lo pronto yo me despido. Los quiero muchísimo, los amo. Les mando muchos besos y abrazos.